Los que están en línea, los presentes, ¿se escuchan? ¿Si hablo acá? Hola Lourdes, Fabián, vamos a iniciar, ¿vale? Hola Lourdes, Fabián, vamos a iniciar, ¿vale? Ha sido un proceso de todo el semestre, nuestros estudiantes, docentes participaron con sus fotografías que las pueden ver alrededor de la sala, fotografías muy importantes y la idea era que a través de esas fotografías ellos contaran una historia en inglés. There is a story to tell behind every single picture. Los finalistas los podemos observar, los imprimimos para que cuando termine la charla ustedes puedan venir y observar las fotos con las que participaron. Además, el día de hoy también tenemos el placer de contar con un fotógrafo de National Geographic Learning, Ricardo. Él estará acompañándonos desde México y algunos representantes de National Geographic Learning también. Bien, entonces, pues, bienvenidos todos. Le brindo la palabra, si podemos ver la proyección de los speakers, por favor. Y le brindo la palabra, es importante también mencionar que el fotógrafo de National Geographic Learning estará evidentemente mostrando su trabajo, mencionando las fotografías con las que participó nuestra comunidad educativa, pero además la importancia del aprendizaje del inglés y cómo esto desde cualquier profesión te abre las puertas del mundo profesional, laboral a nivel internacional. El martes tuvimos la oportunidad de contar con el CEO financiero de National Geographic Learning, otro mundo laboral diferente a de pronto la fotografía, y también el enfoque era un poco la importancia de aprender inglés desde cualquier ámbito laboral y profesional para abrirnos esas puertas. Es el mensaje un poco desde el área transversal de inglés para toda la comunidad. Buenas noches también a los que nos acompañan en línea. Bienvenidos una vez más todos. Y buenas noches, Fabián. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Fabián, te escuchamos muy bien. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Fabián García. Yo soy el gerente regional para Sudamérica, para National Geographic Learning. Y es un honor para nosotros participar de este evento tan significativo. Ahora, ¿qué es National Geographic Learning? National Geographic Learning es el resultado de una alianza entre National Geographic Society y Senged Learning. Senged Learning es una editorial educativa dedicada a la creación de programas para la enseñanza de inglés. Nuestra misión es traer el mundo al salón de clases y el salón de clases a la vida. En National Geographic Learning creamos programas para la enseñanza del inglés y usamos contenidos de National Geographic Society. En nuestros materiales incorporamos y destacamos el trabajo de los exploradores, de científicos, de fotógrafos, como Ricardo Sarkoza, que nos acompaña hoy, y de investigadores de National Geographic. En National Geographic Learning creemos que enseñar inglés es una manera contundente de insertar a nuestros alumnos y a nuestros estudiantes en el siglo XXI. Dotándolos de una herramienta indispensable para poder acceder a todas las áreas del conocimiento y de la actividad humana, que es el inglés. Aunque solo eso es el principio, porque también trabajamos para formarlos como ciudadanos del siglo XXI, y cómo lo hacemos, ayudándolos a desarrollar pensamiento crítico, a estimular la creatividad, a promover la comunicación efectiva, a fomentar la colaboración, a provocar el análisis y la discusión respetuosa, comprendiendo la diversidad cultural del hombre y la diversidad natural del mundo, para convertirse en actores responsables del mundo que habitamos todos. Y todo esto mientras aprendemos inglés. Para National Geographic Learning es un enorme placer estar hoy con ustedes, acompañando esta semana de la innovación y el emprendimiento en Ucompensar, porque nuestra misión y valores se alinean juntamente con los de Ucompensar y su departamento de lenguas. Muchas gracias por darnos la oportunidad de ser parte de esta semana tan significativa para ustedes, y de poder presentar algo que tanto nos enorgullece y que hacemos tan bien, que es compartir la experiencia de un explorador y fotógrafo de National Geographic. Para mí es un placer presentar a Riqui Sarkoja. Riqui Sarkoja es un fotógrafo nacido en la Ciudad de México, él radica actualmente en la Ciudad de Querétaro, en México. Estudió en la Escuela Activa de Fotografía, así como en España. En 2008, Ricardo se recluyó en el Séptimo Foro Agency, donde organizó su archivo y asistió como editor de la agencia que maneja revistas como Time, Newsweek y The Time Yorker. En 2009, Ricardo se convirtió en Canon Mexican Ambassador. Desde entonces, él ha colaborado con Canon México en conferencias, en talleres, clases, magistrales y reseñas de portfolio. Ricardo es el fundador del Foro Fest, un festival internacional de fotoperiodismo y documental en la Ciudad de Querétaro. Y saben que en su cuarto año, el festival fue reconocido en la lista de los mejores festivales a nivel mundial por el tan conocido The Telegraph. Y es el único festival en México incluido en la lista. En 2016, Ricardo recibió una beca por parte de National Geographic Society para realizar la primera exploración visual, vertical y científica del segundo sótano más grande del mundo, el Sótano del Bar. Así que todos vamos a tener algo para contar después de esta noche, que tuvimos la posibilidad de escuchar y aprender de un fotógrafo directamente de National Geographic. Bienvenido Ricardo, un placer escucharte. No te escuchamos, Riqui. Sí. Ahora sí. Si es aquí. Yo he estado. He estado. He walked thousands de miles. Crossing the widest deserts. Climbed the highest mountains. And jumped in. Both feet. I've seen things that have broken my heart and others that filled it with wonder. I've stopped to listen and fought to change. I've helped build peace between people and animals. I've seen the spark of wonder in a child's eye. I've walked. Run. Climbed. And strong. And now, I'm free. Hello. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Ricky Azacoya. Soy fotógrafo y explorador de National Geographic. Estoy en la Ciudad de México, la ciudad que me dio nacer hace 45 años. Y estoy muy contento de poder estar una vez con National Geographic Learning. Cada vez que me invitan a platicar de las historias que hago como fotógrafo, de lo que me inspira como persona, de cómo utilizo la fotografía como una herramienta de vida y personal, siempre me emociona mucho. Y también me emociona que pueda estar en contacto con todos ustedes, aunque sea a la distancia. Pero bueno, en realidad, algo que yo creo es que todos contamos historias. Todos, absolutamente todos, desde el momento que nacemos, contamos historias. Cuando dejas de ver a un amigo por un par de años, cuando te vuelves a reencontrar con él o con ella, lo primero que nos preguntamos es, oye, ¿cómo estás? Cuéntame qué ha pasado en tu vida. Y empiezas a contar una historia. Y entonces, la primera historia que les quiero contar el día de hoy es la historia de este niño de nueve años, que soy yo, hace 34 años. Y realmente estoy sosteniendo mi primer cámara. Tenía yo ocho años cuando iba a ser en un par de semanas mi cumpleaños número nueve. Y entonces, yo estaba muy emocionado porque yo sabía que mis papás y mis hermanos me iban a dar algunos regalos. Yo recuerdo que le pedía a mis papás en particular que me regalaran una cámara fotográfica. Mi papá era un amante de la fotografía. Bueno, lo es todavía. Y yo siempre tuve como muchas cámaras a mi alrededor en mi infancia. Y fue esta cámara la que me regalaron cuando cumplí nueve años. Y ahí fue cuando empezó todo este amor y contacto por la fotografía. Y conforme fui creciendo, fui entendiendo muchas cosas que la fotografía me podía dar. Entendí que la fotografía tiene el poder de atestiguar, tiene el poder de conservar, de relacionarnos, de celebrar. Y estos últimos 22 años que tengo como fotógrafo, desde el momento que me gradué, me han llevado a lugares como el funeral de Juan Pablo II. Nunca hubiera imaginado que iba a estar volando al Vaticano Roma en el año 2005 para documentar el funeral del Papa Juan Pablo II y escuchar a las personas y saber las razones de las cuales estaban ahí. Nunca imaginé que iba a poder contar las historias de las montañas de Coroico en Bolivia y las escuelas que tienen arriba en las montañas para que los niños y las niñas de escasos recursos tengan acceso a la educación. Nunca imaginé que iba a estar documentando a tan solo 40 minutos de donde vivo, a un grupo de niños, donde sus papás y mamás se fueron a la frontera norte con Estados Unidos. Y esta es una comunidad en donde únicamente viven niños y ancianos. Y estos niños a su corta edad tenían que cargar piedras para ganarse un poco de dinero y apoyar a sus abuelos para tener comida en casa. Nunca imaginé que iba a estar documentando la tercera edad en uno de los municipios más pobres de México, en el estado de Chiapas, en Charchivitán. Y mucho menos pensé que en ese mismo año iba a tener la oportunidad de conocer una de las culturas más apasionantes para mí, los lacandones. La cultura maya lacandona que poco a poco su desvanecimiento es imparable. Por supuesto que en estos 21 años tampoco hubiera imaginado poder trabajar en los ecosistemas más bonitos de toda Latinoamérica. Hay que recordar que México y también Colombia son dos de los países más megadiversos del mundo. Tan solo en México, en el Golfo de California, tenemos el 80% de todas las especies marinas mamíferas del mundo. Y entre México y Colombia debemos tener el 30% de todas las especies epauna del mundo. Nunca imaginé que iba a poder ver amaneceres en el segundo sótano más grande del mundo, aquí en el estado de Querétaro, en donde vivo. Tampoco me hubiera imaginado que la fotografía me iba a permitir contar la historia de estos bosques nevosos en México para protegerlos de la tala ilegal. Mucho menos, ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado que en 2018 iba a estar trabajando con National Geographic Expeditions para viajar por Perú y contar la historia de estas mujeres incas que siguen luchando para conservar el tejido ancestral inca. Tampoco me hubiera imaginado que en 2019 iba a estar viajando al fin del mundo. Para seguir la migración de los lobos marinos más australes del mundo por primera vez en la historia, con biólogos argentinos y también pertenecientes a la familia de exploradores de National Geographic. Y luego llegó la pandemia. Y nunca hubiera imaginado que la cámara y las historias, el storytelling, me iba a permitir salir al balcón de mi departamento en México y poder fotografiar la vida durante la cuarentena. Durante la pandemia tampoco, nunca imaginé que iba a haber tantos mascotas abandonadas. Esta perrita se llama Tintina y él es Tyson. Estos dos perritos fueron abandonados por sus dueños durante la pandemia. Los dos estaban vagando por las calles y los dos fueron atropellados. Los dos perdieron un ojo. Y después de que conté las historias para el Fondo de Protección Animal en México, inmediatamente, en cuestión de horas, muchas personas querían adoptar a Tintina y a Tyson. Y ese mismo día encontraron una nueva familia. Nunca imaginé que iba a poder fotografiar las celebraciones de fe que hay en Latinoamérica. Y también esperar a la tercera edad que está muy apegada como en Monterrey, México, que es esta señora en la celebración en Monterrey. Tampoco nunca pensé que hace tan solo unos meses empecé un proyecto en donde estoy trabajando con los últimos mineros de mercurio en México. La minería de mercurio está a punto de desaparecer y miles de familias en las sierras van a quedar desempleadas. El conocer sus historias, el conocer de dónde vienen y el temor que tienen hacia el futuro también es parte de escucharlos y saber contar historias. Nunca imaginé que iba a estar fotografiando los glaciares del continente americano, obviamente al sur del continente, para poder mandar el mensaje de que el 75% de las reservas de agua dulce del planeta están ahí. Y es momento de que cuidemos de estos polos, de estos glaciares, que sin ellos vamos a tener agua en un par de décadas. Como pueden ver, he estado increíblemente pegado a mi cámara, contando historias, siempre aprendiendo. Y una de las cosas que más me llama la atención, y por lo general me pregunta mucho la gente, es que ser un explorador de National Geographic, ¿qué se necesita? Ser buen fotógrafo, saber contar bien historias, ¿qué se necesita? Y yo siempre digo dos cosas. Lo primero es estudiar lo más que puedas, porque el estudiar te da información, y la información te hace un mejor fotógrafo. En mi caso, para los exploradores que son científicos, los hace mejores científicos tener información. A mí la información como fotógrafo me dice dónde pararme, en qué lente utilizar, si hacer la fotografía de noche o de día. Y la más importante es que estamos en un mundo globalizado. Y en el momento que entendí que para ver el mundo tenía que hablar un segundo idioma, ahí me di cuenta que si no hacía eso, iba a limitar mis posibilidades mucho. Y gracias a que sé hablar inglés, puedo ver el mundo y comunicarme y presentar proyectos y contar historias, inclusive con personas de otras nacionalidades. Y bueno, hoy les tengo dos sorpresas muy buenas que espero que les gusten mucho, porque les voy a platicar el primer proyecto que hice con National Geographic. Esto fue ya hace algunos años. Y esto me hizo entender algo importantísimo. Por lo general, pensamos que la fotografía es nada más acerca de la estética fotográfica. De que es una foto bonita, de que la luz sea la correcta, de que el lente sea el correcto. Pero con National Geographic lo más importante es que debemos hacer sentir algo a la gente. Debemos mandar un mensaje afuera muy poderoso. Y entonces lo que tuve que aprender mucho es esta frase que les comparto. Que la fotografía no es cómo se ve, es cómo se siente. Por los poderes que les decía que tiene la fotografía. La fotografía puede proteger los ecosistemas, nuestros mares, puede celebrar las culturas del mundo, la paz, la unión, puede atestiguar la evolución de la humanidad. Pero todo esto es lo que empodera a la fotografía. Es por eso que insisto, la fotografía no es cómo se ve, es cómo nos hace sentir, cómo nos mueve las fibras más íntimas que tenemos, para después tomar acción. Decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a reciclar, no voy a desperdiciar agua, o simplemente voy a empezar a cambiarme a mí mismo. Y de esa forma, poder ayudar a cambiar mi entorno. Y ese es el gran poder de la fotografía. Pero su máximo poder, que para mí es algo que me vuela la cabeza cada vez que pienso en él, es que la fotografía nos hace pensar. Y cuando sucede eso, es cuando vemos fotografías, que nos quedamos viéndolas por un buen momento, y empezamos a descubrir todos los detalles. Y nos hace pensar, porque yo siempre he dicho que la fotografía, o los fotógrafos más bien, fotografiamos lo que hay afuera, para luego hacernos mirar hacia adentro. Y ahí reflexionar, hacer introspectivas, y encontrar la mejor versión de nosotros mismos para nuestras vidas, y para nuestras comunidades. Y eso fue lo que me llevó, a hacer este proyecto, que es la primera exploración visual, vertical y científica, del segundo sótano más grande del mundo, el sótano del barrio. Esto fue una beca de exploración de National Geographic. Iba a trabajar en estos paisajes. Esta es una fotografía de la columna vertebral de la Sierra Gorda Querétana, que está en el centro del país, aquí en México. Iba a trabajar en este lugar, que es impresionante. Es una cueva vertical de más de 400 metros de profundidad. y su diámetro de lado a lado es aproximadamente de 280 a 300 metros. Lo más increíble de este lugar es que dentro de este lugar es el hogar de la Guacamaya Verde, el Ara Militaris Mexicano. Conocí a un biólogo y él me dijo que estaba muy preocupado porque había ya muy pocas guacamayas viviendo al interior del sótano del barrio. Entre 72 y 82 guacamayas. Y las guacamayas hace tal vez 30 a 60 años eran cientos de guacamayas, tal vez miles de guacamayas. Y hoy en día quedan entre 72 y 82 guacamayas. Y yo sé que el poder de la fotografía y la narrativa podría ayudar a contar la historia de estas guacamayas, por qué se encuentran en esta situación de peligro, pero todo tiene que ser a partir de la información y de la Escuela Científica de los Exploradores de National Geographic. Entonces fueron ellos los que me dijeron qué se tenía que hacer. Se tenía que hacer primero un estudio genético de las guacamayas para saber por qué su población seguía siendo la misma los últimos 24 años. Por qué los pichones no llegaban a una edad adulta para poderse reproducir y aumentar la población de este grupo de guacamayas. Entonces empezamos a trabajar todos juntos, biólogos, veterinarios y espeleólogos para hacer un proyecto para la conservación de la guacamaya verde. Una de las cosas más increíbles de las guacamayas es que cuando vuelan por lo general van comiendo. Paran en un árbol, comen una fruta y siguen volando y cada vez que van volando y comiendo van escupiendo las semillas y es una semilla que cae en tierra y es un nuevo árbol que va a nacer. Es por eso que la extinción de la guacamaya verde aquí en la Sierra Queretana sería muy preocupante porque las guacamayas esparcen vida. Y este es Juan Carlos Zorraca, el biólogo con el que estuve trabajando este proyecto y que iba a hacer el estudio genético de las guacamayas. Pero para conocer las guacamayas teníamos que ir muy temprano al sótano del barro ir a los miradores y ver el amanecer como este amanecer increíble. Y los biólogos empezaban a tomar notas. Salieron dos guacamayas volando para el norte, dos para el sur, dos para el noreste y ellos así van entendiendo el comportamiento de las guacamayas. Y él es Hugo, un estudiante de maestría de biología de la Universidad Nacional Autónoma de México donde él estaba preparando su propuesta de tesis y lo invitamos al proyecto para que siguiera trabajando sobre la investigación de la guacamaya en México. Y ahora, ¿cómo conseguir el material genético? Teníamos dos opciones. La primera era sacarle sangre a las guacamayas que era muy peligroso. ¿Por qué? Porque si bajábamos rapeleando adentro del sótano del barco, los padres de las guacamayas se podían dar cuenta que habíamos bajado un veterinario le sacaría una gota de sangre pero el veterinario iba a hacer manipulación a la guacamaya, al bebé de guacamaya. cuando nos retiráramos iban a llegar los padres después de salir a migrar y a buscar alimento para sus pichones pero si se daban cuenta que había manipulación a su pichón es decir, grasa humana, olor humano y las guacamayas lo que hacen es que avientan al vacío a sus pichones y lo sacrifican. Entonces era muy riesgoso bajar por gotas de sangre porque podía salir contraproducente que las guacamayas aventaran a sus hijos al precipicio. La otra forma de conseguir un poco de sangre como material genético era encontrar las plumas de las guacamayas que van soltando cuando vuelan y en la punta de 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 las plumas hay una gota de sangre exactamente en el cañón de la pluma y ahí los genetistas y los biólogos podrían utilizar ese ADN como material genético para llevarlo a laboratorio y saber por qué las guacamayas no están creciendo en húmedo. Entonces tuvimos que aprender a rapelear y una de las cosas más increíbles de ser explorador con National Geographic es que tengo que vencer mis miedos porque obviamente a nadie le gusta tenerse que colgar de una cuerda muy delgada dejar tu peso y bajar 400 metros soltarte de las manos tomar fotografías es decir tienes el corazón que se te sale con muchos nervios la fotografía siempre me ha inspirado a ir más allá no dejar que los nervios y el miedo dominen mi vida sino que mejor me preparo lo mejor que pueda me preparo con información y así sé cómo reaccionar para cualquier previsto cuando llegamos hasta abajo del sótano esta es la primera fotografía que existe del sótano del barro de abajo hacia arriba y estas son las plumas de las que yo les hablaba pueden ver hasta abajo en la fotografía está la pluma con lo que es sí la pluma la parte suave y termina como en este tubo que es el cañón y ahí hay una gota de sangre que sería el material genético para trabajar en el laboratorio bueno no yo los biólogos obviamente los genetistas y miren esto este es el sótano del barro realmente lo que es es el primer mapa tridimensional del sótano del barro tuvimos que trabajar con drones tomar cientos de fotografías para después unirlas en un software en la computadora y poder hacer un mapa tridimensional de la formación geológica del sótano del barro y esto sirve para seguir contando historias de manera distinta porque es muy distinto ver la misma historia impresa en una revista que publicar la misma historia de forma digital de forma digital puedes interactuar con los dedos girar el mapa darle play a un audio a un video siempre tenemos que estar innovando la forma en que contamos historias para poder seguir inspirando a la gente a que cuide el planeta y por ejemplo este es el momento en el que semanas antes había publicado yo la historia de National Geographic en la página web los biólogos los espeleólogos los veterinarios todos estábamos muy contentos porque al final después de casi año y medio de hacer este proyecto por fin nos habían publicado la historia en la página web de National Geographic estábamos llegando a millones de personas día digital ¿no? y entonces un par de semanas después me hablan de la revista de National Geographic de Washington mi editor Darren Smith dice Ricky felicidades vamos a publicar tu historia de las guacamayas en la revista y bueno eso para mí fue como wow increíble se me cenan las lágrimas de la emoción que como fotógrafo ver tus fotos impresas en la revista es como el trofeo más extraordinario del mundo y entonces me dice Darren pero necesita regresar al sótano del barro y yo pero ¿por qué? estuve un año y medio ya les mandé siete mil fotografías ¿qué podría necesitar? y me dice Darren necesitamos una fotografía más una fotografía donde la guacamaya vaya volando como directo a la cámara y yo por dentro estaba angustiado porque obviamente no le dije esto a Darren pero yo pensando ¿y cómo voy a lograr eso? no les puedo aventar un pedazo de pan porque me van a regañar los biólogos tampoco es que las guacamayas sean como un dron y puedan manejarlas con un control a distancia pero hay una frase que se dice mucho entre fotógrafos y el staff de la revista cuando voy a Washington a una junta con mi editor subes al tercer piso del edificio de National Geographic se abren los elevadores y hay un gran letrero y es un letrero que es un mensaje para los fotógrafos y exploradores de National Geographic y el letrero dice tus pretextos no pueden ser publicados entonces si ellos querían que yo regresara al sótano del barro por una fotografía iba a irla con todo el gusto del mundo entonces lo que están viendo en la pantalla soy yo sentado en un mirador con mi arnés y amarrado para no caerme y tenía que conseguir esa fotografía las guacamayas habían migrado y había nada más una pareja dos parejas de guacamayas pero no estaban volando estuve tres días completos ya cuando oscurecía hace una pequeña fogata ahí con un par de compañeros que me acompañaron una fogata cenábamos un cafecito a dormir esperábamos el amanecer a esperar a que volaran las guacamayas y llegó el día en que volaron al cuarto día empezaron a volar y ahorita van a ver dos guacamayas que van a salir del lado izquierdo de su pantalla aquí donde está el mouse van a volar se van a perder en mi cuerpo y luego van a salir en la punta del pie derecho vean este video ahí van saliendo las guacamayas y fíjense en la punta del pie derecho ahorita ahí se ven las dos guacamayas de la las guacamayas estaban tal vez a unos 200 metros yo estaba con un lente enorme para poderlas acercar el problema era que se movían muy rápido y son muy pequeñas entonces yo estaba sudando y decía este es el momento no puedo fallar con la fotografía porque no puedo dar pretextos de por qué no tomé esa fotografía y estaba lanzando ráfaga de disparo entre 7 a 10 fotografías por disparos y al final cuando revisé las fotografías después de 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 un par de días esta fue la fotografía que pude conseguir y yo estaba feliz de la vida porque tenía a las guacamayas de perfil casi de frente como me lo habían pedido la otra noticia que me dieron es que Ricky ya tenemos todo listo para la publicación de la revista el problema es que al final decidieron no publicar esta fotografía entonces tuve que ir otra vez al sótano del barro estar cuatro días no bañarme tener frío estar sentado en una piedra y no la publicar pero les voy a compartir lo que sí publicaron esta es la historia como inicia en la revista y salen dos guacamayas volando que también se les ve el rostro muy bonito sus colores luego publicaron esta fotografía en donde se ve el sótano del barro y la sierra gorda el paisaje impresionante de atrás hablaron de la comunidad un poco porque no hay proyecto de conservación que sirva si la comunidad no está involucrada un poco de los descensos que hicimos ahí se ven dos de los espeleólogos bajando una de las fotografías al interior del sótano del barro y los biólogos y la comunidad buscando plumas para poder tener material genético se publicó esta fotografía con cientos de metros de cuerda que estábamos utilizando para poder llegar al fondo del sótano del barro y encontrar las plumas y también publicaron las fotografías de las veterinarias y las biólogas que nos ayudaron a hacer el estudio de genética publicaron las plumas por supuesto y es así como se ve en la revista esta fue la publicación que se hizo para Latinoamérica y de repente esta misma historia se publicó para toda Latinoamérica obviamente en español y luego se publicó en España posteriormente se publicó en Alemania después se publicó en República Checa después se publicó en Estonia este año este año se volvió a publicar en el país de Georgia y así es como se ven todas las revistas en todos los idiomas en donde se ha publicado esta historia y esta fotografía va a cambiar se va a expandir porque este año 2022 esta historia se volvió a publicar en la revista en Portugal y en Brasil una de las cosas que más me emociona de esto es que estamos mandando un gran mensaje hacia afuera en México y en Latinoamérica si nos importa la conservación y que tenemos biólogos extraordinarios fotógrafos storytellers diseñadores veterinarios en toda Latinoamérica incluidos México y Colombia en donde podemos hacer las cosas increíblemente bien y dar los mismos o mejores resultados somos gente apasionada gente disciplinada y gente que no nos da nada pero quieren saber qué pasó con la historia y cuáles fueron los resultados pues bueno aquí les dejo este video y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que hacerlo, por supuesto, pero creo que lo primero es empezar a contar historias de donde vivimos, en nuestra comunidad, de nuestros barrios, de los ecosistemas que tenemos cerca. Y poco a poco vamos a poder ir expandiendo esas distancias para contar historias. Y hablando del fin del mundo, me emociona mucho compartirles esta historia que se llama Una Odisea entre Oceanos, que es una historia que la hice en el año 2019. Y para que vean qué tanto puede tardar en publicarse una historia, desde el 2019 que hice este proyecto con otros exploradores de National Geographic, ahora les voy a contar. Pasó todo el 2019 escribiendo, haciendo más investigación, yo calibrando las historias, editando los editores de National Geographic, creando los mapas, haciendo la cartografía. Y pasó todo el 2019. Luego llegó la pandemia, 2020, 2021, incertidumbre, reflexión. Y hace poco yo. Y hace poco yo pensé que este proyecto simplemente iba a acabar como una entrega para National Geographic y para redes sociales y páginas. Pues me acaban de dar la gran noticia que están retomando todos los proyectos pendientes. Y esta historia se va a publicar muy pronto en la revista de National Geographic. Una Odisea entre Oceanos. Y me da mucho gusto presentárselas hoy porque es como una primicia mundial y sabiendo que es para National Geographic Learning y para todos ustedes, dije, ¿por qué no? Vamos a compartirla. ¿De qué trata esta historia? Lo primero que tuve que entender era dónde iba a estar trabajando. Literal, iba a ir al fin del mundo. Ahí pueden ver el continente, parte del continente americano y la parte del sur. Y ahí pueden ver cómo está la punta del continente que está en Argentina y más para abajo, ya nada más es la Antártida. Entonces, lo primero que tuve que hacer es ir de México a Buenos Aires. Y de Buenos Aires tuve que tomar un vuelo hacia Ushuaia, la última provincia al sur de Argentina. Para mucha gente este es el fin del mundo, pero todavía faltan muchísimos más kilómetros. Porque de ahí, de Ushuaia, teníamos que ir a Estancia María Luisa para podernos adentrar a Península Mitre. Una vez estando en María Luisa, íbamos a hacer un recorrido de 150 kilómetros caminando y 150 kilómetros a caballo para llegar al Paro San Diego, el último paro del continente, porque de ahí para abajo, los 800 kilómetros navegando, llegas a la Antártida. Lo increíble de esto es que hace 15 mil años toda esta parte del continente se congeló. Y obviamente, en esta zona de Península Mitre, donde está el Paro San Diego, hay lobos marinos. Y los lobos marinos, supuestamente se decía que cuando se congeló todos los mares, los lobos marinos habían huido hacia el interior del mar. Pero después del deshielo, nadie sabía qué había pasado, si se habían dividido en una subespecie o las familias se habían reencontrado entre los lobos marinos que habían huido al Océano Pacífico y los otros al Océano Atlántico. Pero la única forma de descubrir el futuro de esta especie era, una vez más, yendo a estos lugares, buscar las colonias de lobos marinos más australes del mundo y consiguiendo una vez más ADN. En esta ocasión no iban a ser plumas, porque los lobos marinos no tienen plumas, pues sí tienen pelo. Entonces los biólogos se las iban a tener que ingeniar para poder quitarle pelo a los lobos marinos y después hacer todo el estudio de genética. ¿Y quiénes fuimos? Yo fui como el fotógrafo y el storyteller. Él es Diego Peralta, explorador de National Geographic y líder del proyecto y de la biografía. Él es Ignacio Túnez, el director del doctorado de Diego. Él es Sergio. Sergio es el director del Museo de Historia Natural de Buenos Aires. Y Ezequiel, un estudiante de maestría de Nacho también y la especie con la que él está trabajando es lobos marinos. Entonces iban cuatro argentinos y un mexicano. Entonces tuvimos que ir a este lugar que es el más austral del mundo. Muy pocas personas han pisado estas tierras porque realmente no hay nada. Hay pura biodiversidad. Es un ecosistema muy difícil. Todos los días estábamos a menos 10, a menos 15 grados, con lluvia, con nevadas, con granizo, mucho frío. Y ahí hace muchos años estaban los gauchos. Pero por el mal clima que hace, inclusive los gauchos decidieron dejar estas tierras. Entonces íbamos a empezar cabalgando estos caballos para meternos a Península Mitra. Y lo curioso es que mientras todos van en el caballo, se van tapando de la lluvia, yo tengo que ir tomando fotografías. Y él es uno de los gauchos que nos acompañaba. Darío Urruti. Gaucho con toda la experiencia del mundo. Un amante de Península Mitra que está luchando para que Argentina, el gobierno argentino, declare área natural protegida a toda Península Mitra. Y él es el otro gaucho que nos acompañó. Una persona dura, una persona que sabe mucho de toda Península Mitra. Su nombre es Adolfo. Está también luchando para que este espacio de Península Mitra se quede virgen y no tenga conflicto con el humano. Cabe mencionar que toda Península Mitra, todos sus miles de kilómetros cuadrados de campo, de tierra, pueden absorber todo el dióxido de carbono de la ciudad de Buenos Aires. Es por eso la importancia de conservar estos lugares totalmente pristinos y vírgenes. Una de las cosas más extraordinarias que me tocó hacer en este viaje pueden ver el cielo una vez más. La contaminación lumínica que tenemos hoy en día en las ciudades no nos permite ver la majestuosidad de las estrellas y de la Vía Láctea, del universo al que pertenecemos. Y uno de los grandes retos que teníamos era que íbamos a estar caminando puertos de frío y todas las noches tendríamos que encontrar los refugios que habían construido los gauchos hace 100 o 200 años atrás para podernos quedar ahí y tener un techo donde dormir todo el día. Y este es todo el equipo. Adentrándonos a Península Mitra para encontrar las colonias de lobos marinos más australes del mundo, verlas y que ellos pudieran sacar el material genérico. Todos cooperábamos con la comida, cargábamos agua, cargábamos comida, hacíamos fuego, tomábamos por supuesto el mate que tanto le gusta a los argentinos y fue una convivencia de casi un mes. Uno de los riesgos más grandes que teníamos durante esta exploración era el cruce de los ríos que desembocan a mar abierto, como en esta fotografía. Porque los ríos cuando desembocan a mar abierto ya van a gran velocidad. Y lo más peligroso era cruzar con los caballos y que los caballos se ahogaran junto con nosotros. Entonces teníamos que llevar ya preparados los horarios de las mareas altas y las mareas bajas, que hay dos de cada una todos los días, para llegar a la hora exacta para cruzar los ríos y no ser arrastrados por la corriente de los ríos y nos llevaran a mar abierto donde seguramente podríamos morir ahogados. También tuvimos que preguntarle a los gauchos con toda su experiencia si los horarios se cumplían de las mareas altas y bajas. Les pongo este ejemplo. Esta es una maría baja. Pueden ver el mar se metió 300, 400 metros y podemos ver el suelo del mar. Y de repente vimos cómo la marea fue bajando y descubrimos ese palo incrustado en la Tierra. Y yo le pregunté a Darío y a Adolfo, le digo, oye, ese palo que está metido ahí en la superficie del mar, ¿para qué es? Y me dice, bueno, es que antes cuando no había conocimiento de las mareas bajas y bajas, particularmente los horarios, lo que hacíamos es que si veníamos a esta zona de Península Mitre con los caballos y queríamos ir navegando, perdón, caminando por la playa y no veíamos el palo, significaba que el mar estaba muy arriba y los caballos se podrían ahogar. Si veíamos el palo asomándose arriba del mar o como en esta fotografía donde se ve completamente, significaba que los caballos podían pasar sin ningún problema. Después de montar 150 kilómetros, seguimos caminando para adentrarnos y llegar a la punta del continente, al Faro San Diego. Todos con nuestras maletas, todos cargando agua, comida, equipo fotográfico, equipo científico, todos los días cargando alrededor de 20 a 25 kilos en la espalda todos los días. A veces nos cansábamos de montar a caballo, nos bajábamos para poder caminar y viceversa. Y un día llegó el día que nos perdimos. Una de las reglas era no perdernos para nunca tener que pasar una noche a la intemperie, porque el peligro era tener hipotermias y en ese lugar del fin del mundo. No hay rescate, no hay personas. Entonces, tendríamos que ser muy cuidadosos donde pisábamos, donde dormíamos, porque no queríamos accidentes. Una de las grandes reglas había sido no dormimos nunca al intemperie. Entonces, ese día nos perdimos, no encontramos el refugio y tuvimos que hacer fogata como pudimos porque estaba lloviendo. Eso complica más la combustión de la madera. Sacamos las mantas de emergencia e intentamos calentarnos los pies con la fogata aunque estuviéramos totalmente no. Al siguiente día encontramos el refugio, que como pueden ver es muy precario, pero para nosotros, después de no dormir, casi en 48 horas, en dos días, al encontrar este refugio, fue como un hotel a cinco estrellas. Obviamente, todo el mundo se quería pelear, ese colchón totalmente roto y sucio, pero el tener un techo es algo increíble después de estar tantos días enfrentándote a los elementos de la naturaleza. Y algo que he aprendido mucho es que la naturaleza te vuelve a ser humilde porque no importa cuál sea tu posición y tu estatus, el mundo natural siempre te recuerda lo vulnerables que somos y te hace poner los pies en la tierra. Al ver el refugio fue como llegar a casa, calentarnos, secarnos, platicar y saber que estamos protegidos por un grupo de maderas que se habían construido hace 150 años. Este es otro de los refugios. Había días que había vientos de 110, 130 kilómetros por hora, con nevadas, y teníamos que quedarnos dentro de los refugios a que el clima pasara para poder seguir caminando. Y aprovechamos ahí para, bueno, pues calgar pilas, si es que todavía teníamos pilas para pilas, o leer un poco, escuchar música, o simplemente platicar y planear lo que vamos a hacer los siguientes días. Esta es una fotografía donde pueden ver claramente las tormentas de nieve que había. Tenemos que bajarnos de los caballos para que ellos se quedaran quietos y pasaran esa tormenta. Una de las cosas que más me impresionó de este viaje fue cuando llegamos a Bahía Tetis. Ahí existió la factoría de lobos marinos que, como pueden ver en la imagen, estuvo en funcionamiento de 1946 a 1950. ¿Y la factoría de lobos marinos qué era? Bueno, pues había y hay tantos lobos marinos en estas costas de Península Mitre que hace muchos años lo que hacían es que hubo una matanza indiscriminada de lobos marinos. ¿Para qué? Para poder quitarles toda la grasa y generar combustible. Y ese combustible iba a ser el que iba a iluminar las ciudades de Uruguay y Argentina. Llegar a la factoría de lobos marinos en Bahía Tetis fue increíble porque todavía pudimos encontrar las pilas, los montones de pieles de lobos marinos que aún estaban ahí en la costa. Los biólogos aprovecharon para tomar unas muestras porque ahí hay material genético. Y miren, las playas en vez de pisar arena pisabas huesos de lobo marino. Y ahí puedes ver claramente cómo todos los huesos de lobo marino cubren la arena por toda la matanza que hubo de lobos marinos en ese tiempo. Pero finalmente dimos con las colonias. Después de semanas de estar caminando, de encontrar los refugios, dimos con las colonias de lobos marinos. Y como pueden ver en esta foto, hay machos, hembras y crías, lo que significa que la población está en equilibrio. Encontramos también elefantes marinos bebés. Pude volar el dron por primera vez en Península Mitre para tomar unos paisajes aéreos de las colonias. Y allí están los dos marinos reposando, reproduciéndose y comiendo para prepararse para sus migraciones que hacen una vez al año. Y son criaturas increíbles porque, aun cuando nos podamos imaginar que no son rápidas en tierra, son demasiado rápidas. Y la primera regla que me dijeron fue nunca te vas a parar entre el lobo marino y el mar porque son muy asustadizos. Y si corren, van a correr hacia el mar y no te van a preguntar, ni decir, oye Ricky, con permiso que voy para el mar. Te van a arrollar y es muy probable que salgas con huesos fracturados. Y ahora, encontramos los lobos marinos, pero faltaba que los biólogos consiguieran el pelo, el material genético. Entonces, ellos sabían que es muy complicado acercarse a los lobos marinos porque escuchan un ruido o les llega el olor humano y salen corriendo al mar. Son muy rápidos y se asustan rápido. Entonces, ellos lo que hicieron fue inventar este aparato muy rústico y precario y hecho en casa que, como pueden ver, es un tubo para pintar paredes, para pintar de blanco, de negro, con pintura. Y es un tubo muy largo. Y en la punta del tubo le quitaron la felpa que absorbe la pintura y le pusieron una cinta doble cara. Entonces, tenían que acercarse a los lobos marinos para luego extender el tubo y tocarlos. Y como es una cinta con mucho pegamento, tal vez podría arrancar un poco de pelo para tener el material genético. Yo cuando vi esto, como pueden ver ahí a Nacho escondido, yo cuando vi esto, dije, esto es increíble. O sea, la creatividad que tuvieron es fenomenal. Y ahí pueden ver a Nacho cómo está estirando el tubo y está mostrando a un lobo marino. Ahí está Diego arrastrándose horas y horas para irse acercando a los lobos marinos. Pero los lobos marinos se van recorriendo, se van recorriendo. Ahí estaba Diego muy cerca y sabía que no podía fallar. Y fue ahí cuando tuvo contacto con el lobo marino y pudo conseguir las muestras genéticas. Y ahora le tocaba a Ezequiel. Y desde una balsa nos metimos un poquito para poder mostrar a este gran macho del lobo marino. Pero fíjense atrás del macho cómo hay hembras, hay crías y hay cormoranes. Y ahí están los pelos de los lobos marinos que ellos mismos iban a llevar de regreso a su laboratorio en Buenos Aires en Argentina para hacer el estudio de genética de estos lobos marinos. También encontramos la muerte natural, el ciclo de la vida. Estos son lobos marinos que tal vez por alguna pelea o porque fueron jóvenes que no se lograron alimentar bien, se cansaron de las migraciones, se salieron a las costas a descansar y murieron con cansancio y también por hambre. Entonces los biólogos aprovechaban para cortar un bigote, un poco de tejido, de músculo para que fuera todavía más muestras. Y ahí está uno de los bigotes que arrancaron al lobo marino. Y los paisajes son extraordinarios. Este es el canal Beagle que nos tocó con un atardecer rosado con aguas muy tranquilas y es muy raro ver este tipo de fotografías en el canal Beagle. Vimos millones de cormoranes. Al cóndor andino que es muy raro ver esta ave que es una de las más grandes del planeta. Y vimos a los pingüinos por supuesto. Encontramos pingüineras y este pingüino en particular estuve con él fotografiándolo como por 40 minutos y quería que tuviera una actitud de pingüino. y ahí fue cuando pude lograr esta fotografía de este pingüino de Magallanes. Y algo que me voló la cabeza es que en Península Mitre hay más de 200 naufragios registrados pero nunca explorados. ¿Pero por qué naufragios? Pues porque los grandes exploradores de hace 200 años querían encontrar la conexión entre el Golfo Pacífico y el Atlántico. Entonces tenían que bajar todo el continente americano y encontrar la conexión porque ellos sabían que si encontraban la conexión iban a poder conectar con más continentes y así tener más facilidad para tener productos de Europa a América y de América a Europa. Pero en ese tiempo no existía el canal de Panamá. Entonces tenían que bajar por todo el continente llegaban a Península Mitre y cuando rodeaban Península Mitre para volver a subir pero ahora por el otro lado del océano ahí cuando los océanos se juntan el Pacífico y el Atlántico las mareas y las olas son de 30 50 metros. Y los barcos no aguantaban y ahí hay 200 naufragios de barcos que fueron encallados los corales por las playas y ahí puedes encontrar tesoros escondidos. Cuando las mareas bajaban empezamos a caminar por la costa y encontramos este buque la marea bajó todavía 200 300 metros más y caminamos y encontramos una caja con vajillas de barcos de 1.800 escoceses con vajillas perfectas con licoreras con los cubiertos marcamos todas las zonas satelitales para que los antropólogos y los arqueólogos argentinos tengan los puntos satelitales donde hay tesoros que cuentan la historia de cómo se formó esta región del fin del mundo y por fin llegábamos al paro san diego a la punta del continente al gran reto ahí celebramos ahí cenamos todo el mundo se puso muy muy sentimental ¿no? de que estábamos en el fin del mundo que habíamos hecho el trabajo para que nos habían enviado y ahora ellos tendrían información para poder hacer el estudio de genética y saber si las poblaciones están estables y ahí están los exploradores los biólogos cansados después de caminar 150 kilómetros y navegar 150 kilómetros y yo tomando fotografías no pudiendo dormir pero bueno todo esto todo este esfuerzo que hacen los exploradores los biólogos lo hacen por una cosa nada más para tener un planeta en equilibrio que es necesario es hoy o nunca porque no hay planeta ¿quién iba a pensar que este niño a los 9, 10 años iba a vivir todas estas cosas todas estas cosas para poder lograr uno de sus sueños es ser explorador de National Geographic yo nunca me lo hubiera imaginado para mí ha sido la aventura de mi vida y lo que más me emociona es poder compartir esas historias con ustedes para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones convertirse en la mejor versión de ustedes mismos para conseguir sueños hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a uno de los cielos más oscuros del mundo y fotografiar las estrellas la Vía Láctea y aquí hubo algo que me voló la cabeza que se los quiero compartir y con esto cierro cuando estuve ahí estuve con muchos astrónomos gente que estudió metafísica física y ellos me explicaron que los cuatro elementos principales del ser humano son cuatro es el oxígeno el carbono el hidrógeno y el nitrógeno y estos mismos elementos son los elementos que están arriba en el universo todas estas estrellas son sus estrellas persigan dedíquenle tiempo que son ustedes los responsables de construir la siguiente generación de líderes del mundo y de exploradores sigan aprendiendo aprovechen a sus maestros aprovechen que tienen esta oportunidad de aprender inglés sean cumplidos sean amables porque una vez que dominen este segundo idioma te los prometo el mundo se va a abrir las puertas se van a abrir y más allá de eso van a podernos ayudar a nosotros a seguir contando historias y ustedes van a ser la siguiente generación que va a inspirar a la siguiente generación yo para despedirme lo que les puedo decir es que muchas veces no obtienes lo que quieres sino obtienes lo que eres y si eres una persona que tienes el acceso al inglés y a la educación aprovechala aprovecha la institución en donde estás aprovecha que tienes los materiales de National Geographic Learning simplemente haz lo que tienes que hacer porque les prometo que la fotografía tocará su corazón la vida les dará sabiduría el mundo natural nos va a dar equilibrio es por eso que todos debemos proteger esto no es una briga o una frame no nos o nos o nos o nos o nos es un portal un entranco al mundo todo todo lugar historia y la historia está ahí está ahí esto es donde exploradores y innovadores y bueno yo les quiero agradecer mucho a todos por su tiempo espero les haya gustado esta pequeña plática de un poco de mi historia de quién soy de qué hago y bueno una vez gracias a todos ustedes a National Geographic Learning por invitarme y espero conocerlos muy pronto pero ya no a distancia sino a persona les mando un gran abrazo y aquí me quedo con todos ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ricardo por compartir tus historias con nosotros sabes que también nuestros estudiantes estuvieron compartiendo sus historias y sus fotografías ¿verdad? entonces si tuviste la oportunidad de observarlas sí un poco claro claro ok el día de hoy entonces queremos premiar a los estudiantes que contaron su historia su fotografía y su historia en inglés le brindo la palabra al coordinador académico Edwin bienvenido good evening thank you buenas noches buenas noches para todos bueno mucho gusto si no me habían visto por la universidad mi nombre es Edwin Ramírez coordinador de inglés de transversal inglés esta noche les quiero presentar las fotografías que nuestros estudiantes y docentes nos enviaron estas fueron las seis fotografías que fueron escogidas finalistas quiero presentárselas realmente estas seis fotografías nos llamaron mucho la atención por su historia por la historia tan profunda que cada una de ellas tenía uno de nuestros estudiantes el día de hoy nos va a presentar su historia en inglés si claro que si ok entonces bueno tenemos por este lado fotografía alcanzan a ver si ok tenemos por este lado fotografía enviada por Carlos Alberto Roa facultad de educación estudiante de licenciatura en bilingüismo con énfasis en inglés tenemos aquí al estudiante Carlos fotografía tomada por Diego Armando Urbina profesor de la universidad de dirección de desarrollo y relaciones me puedes si quieres las despegamos y se las mostramos eso para que las vean allí esta esta es de fotografía tomada por uno de nuestros profesores Jefferson Fabián Pineda profesor de transversal inglés esta también eso fotografía tomada por María Fernanda Blanco estudiante de la facultad de comunicación técnico profesional en producción de piezas multimedia tenemos la estudiante aquí está no no está fotografía tomada por Víctor Alberto Vizcaíno Víctor Alberto Vizcaíno estudiante de la facultad de ciencias empresariales de administración de empresas nos acompaña desde el meta es esta que tiene allí ¿cuál es? y nuestra última fotografía fotografía tomada por Lina María Bermeo estudiante de la facultad de la facultad de licenciatura en bilingüismo con énfasis en inglés bueno teniendo en cuenta de que solo tenemos uno de nuestros estudiantes y participantes desafortunadamente los demás no nos pudieron acompañar un aplauso para las fotografías y para los estudiantes y profesores que participaron y el momento más esperado seis de esas fotografías fueron seis de estas fotografías escogimos dos ganadores y que ruede el video ok ok ayúdanos a Lina por favor ok La foto historia de Lina dice, ¡Bellísimo, Lina! ¡Ciencia ficción! ¡Bravo! Bueno, Lina no está, pero pues le haremos llegar el premio. Y continuamos, por favor. Nuestro segundo ganador es... Carlos Alberto Roa. Sí. ¡The Story! Me encantó, pero la tienes ahí. ¡Bellísimo, Lina! ¡Bellísimo, Lina! ¡Bellísimo, Lina! ¡Bellísimo, Lina! ¡Bellísimo, Lina! ¡Bellísimo, Lina! ¡Bellísimo! Thank you very much for being here today. The English area really appreciates your attendance. Congratulations again. El QR for attendance, please fill it in. And have a very good evening. Bye-bye. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Diana. Bye. Bye-bye. 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 Gracias. Gracias.